Andrónico Luxic, el conocido millonario chileno, acaba de exigir que se cree una nueva constitución, que es necesario, de acuerdo a sus palabras, para que Chile pueda seguir adelante. Se requiere cambiar la constitución. Vamos a ver si esto es cierto o no y por qué dice esto. Al mismo tiempo que el gobierno de Boric, en medio de toda la situación de incertidumbre nacional e internacional que estamos viviendo, acaba de llegar a un nuevo acuerdo con Perú, que algunos dirían que buenas a primeras de eso es importante. Pero uno de los elementos principales de cooperación internacionales sobre temas de género, vamos a ver si es que es sobrelevante o no, al mismo tiempo que anunció nuevos subsidios a través de bonos y alzas de sueldo para funcionarios del Estado, mientras la pobreza aumenta para la población que no está trabajando para los políticos. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecer a los suscriptores Jorge Miguel Sánchez Muñoz y José Ramos, que se pusieron a los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho, gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando comentarios que se encuentran fijados abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Hace tan son unas horas, el presidente de Chile, Gabriel Boric, firmó un acuerdo internacional con Pedro Castillo, presidente de Perú, de la izquierda más radical peruana, y ha tenido también una serie de problemas internos en ese país. Ahora, uno diría que buenas a primeras suena bien, ¿no? Siempre es bueno, y en este mismo canal lo hemos mencionado, la cooperación internacional, tener buenas relaciones con los vecinos y hacer todo ese tipo de desarrollo. Y efectivamente, incluso si son acuerdos sobre cosas más irrelevantes, eso es lo positivo, ¿no? Entonces, dentro de todo felicitar ese punto, que haya acuerdos con Perú, por ejemplo, y se mejoren las relaciones, siempre es positivo. El problema es que tomando en cuenta los problemas locales importantes que estamos viendo en Chile, en materia económica, salud, migratoria, etcétera, el acuerdo sobre lo que se trata no es de ninguna de esas temáticas tan importantes, sino que tiene como enfoque principal género. Y en segundo lugar, salud, pero no se define en qué manera salud. No se sabe en qué manera tiene la cooperación. A mí no habría que ver el detalle, eso puede sonar un poco más relevante. Pero yo me preguntaría, ¿tiene mucho sentido hacer cooperación internacional en temas de género y con Perú? Además, Perú es un país bastante conservador en ese sentido, no sé qué tanto impacto tendrá. Entonces, no lo sé, casi suena como este tipo de políticas que se hacen más bien para la foto, como para verse bien internacionalmente, pero que en la práctica no tiene mucho efecto. Y aunque siempre es bueno mejorar las relaciones con los vecinos, lo ideal sería que seamos a firmar tratados internacionales, por último, especialmente si son cosas que vamos a estar pagando todos nosotros, porque todos estos acuerdos cuestan plata que sale el bolsillo de todos los trabajadores de este país, por último que salen materias que benefician sustancialmente a la población local, cosa que aparentemente aquí no se está haciendo. En medio de esos problemas locales, problemas de estabilidad económico, etc., apareció Andrónico Luce, que tiene una gran influencia tanto en el mundo mediático como bancario por sus inversiones y las propiedades que tiene ahí, y él dijo que era necesario, que era urgente que se aprobara una nueva constitución, un acuerdo constituyente para que Chile pueda seguir adelante. Y cito, Este es un poco el discurso del rechazar para reformar en su momento, ¿no? Y podríamos decir que de buenas a primeras tiene un poco de sentido lo que dice, porque efectivamente la incertidumbre está haciendo que no inviertan en Chile. Ahora yo diría que más que la incertidumbre, el cambio constitucional, uno de los elementos principales, además de eso, es la delincuencia. También un poco la incertidumbre de qué es lo que se hace a nivel político, tomando en cuenta que hay sectores bastante radicales de la política chilena que quieren intervenir mucho el mercado y las empresas. Entonces yo diría que esos son los factores principales, porque por más que haya una constitución u otra, poco le importa al que tiene que invertir su dinero en Chile, sea pequeño o grande, si es que pueden asesinarlo, si es que le pueden robar todas sus cosas, o si de un día para otro los políticos se les puede dar la idea de quitarle todos sus bienes. Diría que eso tiene más relevancia. Pero tiene una lógica, vamos a decir entre comillas, porque efectivamente no saber cuál va a ser la constitución y cuáles son las normas a futuro, hace que uno no quiera invertir. Es peligroso, es sin certeza. Ahora, el tema es que más allá de escribir una nueva constitución y sin consultar a la población, esa misma certeza se podría conseguir, por ejemplo, haciendo un plebiscito de entrada, un nuevo plebiscito de entrada, y que probablemente ganaría el rechazo y se acabó la incertidumbre. Esa incertidumbre que afecta a la inversión, que es cierto, no necesariamente se arregla con una constitución que además están haciendo ahora los políticos a puertas cerradas, entre cuatro paredes. Entonces, claro, tiene algo de lógica lo que dice, pero está diseñado de tal manera ese discurso para beneficiar mucho a los grupos de poder que están escribiendo la constitución cuando esa incertidumbre se podría caer de muchas otras maneras, ¿no? Pero más allá de todo eso, el gobierno está haciendo respuesta a los problemas económicos de Chile con la serie de jugadas un poco curiosas. Vamos a ver una buena y otra bien mala, ¿no? Porque por cada cosa buena siempre hay como dos o tres malas en este gobierno. ¿Qué es lo bueno? Que el gobierno anunció que se van a facilitar el dar patentes comerciales. O sea, que todos estos trámites burocráticos asociados a eso van a ser más fáciles de hacer. Que se disminuya la burocracia en cualquier tema de trámite, ideal. Ahora que no existían esos trámites burocráticos estatales, sería lo mejor. Pero con que ya por último sean menos burocráticos, eso siempre ayuda. Es algo positivo, nada más lo que decía en ese sentido. Pero por esta cosa buena, que es pequeñita, pequeña, se hicieron varias negativas. ¿Por qué? Porque en medio de todo eso, se acaba de llegar a un acuerdo entre los sindicatos estatales de las distintas áreas del Estado con el gobierno. Y lo que van a hacer, y esto va a costar una cantidad millonaria de plata que vamos a pagar todos nosotros, aquellos que no están trabajando en el Estado, que es aumentarles el sueldo, el reajuste, en un 12% a prácticamente todos los funcionarios públicos. Y aquellos que no se lo van a aumentar, que son aquellos que ganen sobre 4 millones de pesos, les van a dar un bono. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer es un aumento de un 12% para sueldos del Estado. Un aumento sustancial. Para aquellos que ganan hasta 2,2 millones de pesos en el Estado, les van a aumentar en un 12% su sueldo. ¿Pagado el bolsillo de quién? De todos aquellos que trabajan fuera del Estado. Ambulantes, aquellos que trabajan en el mundo privado, todas las personas. Y dentro de esto también, a los otros les van a dar un bono. ¿Y estos bonos de cuántos son? Porque hay algunas noticias que no les han gustado para esto. Y cito, se va a hacer un acuerdo en reajuste de un 12% para sueldos de hasta 2 millones 200 mil. Y un bono de hasta 264 mil pesos para los funcionarios que tengan remuneraciones sobre ese monto. O sea, si usted trabaja en el Estado y gana menos de 2 millones 200 mil pesos, que igual es una buena cantidad de dinero, bueno, le van a subir el sueldo de un 12% si trabaja para el Estado. Todo se acaba del bolsillo de los trabajadores de los trabajadores de este país que no están pidiendo el Estado. Y el resto, que gana sobre esa plata, no es que no les vaya a dar nada, no, les van a dar un bono. Un bono de 264 mil pesos. O sea, usted gana, por ejemplo, no sé, 3 millones y medio de pesos trabajando en el Estado, consiguió el trabajo porque le dieron un pituto, tuvo vínculo de nepotismo con alguien de un partido, o es familiar de alguien. Bueno, felicitaciones, tiene un bono. Tiene un bono. Y todos son funcionarios de partido porque hay muchos cargos en ministerios, en justamente asesores de políticos que ganan sueldos un poquitito más bajos y ya subimos su sueldo y además puede que se ganen un bono. Por si no lo saben, en Chile los funcionarios públicos ganan dos o tres veces más que aquellos que hacen lo mismo en el mundo privado. No porque trabajen mejor, no porque su trabajo sea necesario. Al contrario, en muchos casos trabajan peor y al mismo tiempo su trabajo es innecesario. Pero ¿qué ocurre? Que es prácticamente imposible que los despidan. Tienen conexiones políticas y al mismo tiempo, a diferencia de aquellos que viven en el mundo privado, aquellos que trabajan del Estado siempre les van a pagar. ¿Por qué? Porque el sueldo de todas esas personas no se saca produciendo algo, se saca extrayéndole su dinero a los trabajadores que están en el mundo privado, a los empresarios, a los emprendedores, a aquellos que se esfuerzan para surgir adelante y quieran pagar o no, se les saca igual por la fuerza. Si no quieres pagar, te mandan a carabineros de Chile y te pueden meter preso por no pagar impuestos. Básicamente en esa dirección. Entonces lo hagan bien o mal, les pagan igual y los van a despedir. No, casi imposible despedir funcionarios públicos. Están prácticamente todos amarrados. Es casi imposible sacarlo. Y como se financian con impuestos, siempre les van a pagar y lo hagan bien o mal, se mantienen ahí. Total, tienen conexiones políticas. Es vergonzoso. Ahora, esto aquí en Chile algunos lo encontrarán un poco raro, pero en realidad no es tan extraño para aquellos que estén al otro lado de la cordillera en Argentina. Este tipo de noticias son muy comunes y en Chile, bueno, se están aplicando. la población privada se empobrece, aumenta la delincuencia, aumenta la corrupción, aumentan al mismo tiempo los puestos políticos y todos aquellos que son políticos o de partidos o que son los funcionarios que viven para mantener con su estructura estatal al mundo político, bueno, les dan bono y les dan subsidio. les suben los sueldos. O sea, usted trabaja para el político y tiene la vida asegurada. Usted no trabaja para el político, bueno, vamos a sacarle su dinero para mantener a aquellos que sí trabajan para el político. Una injusticia, es una injusticia. Esto no sería derecho. Estamos en una situación compleja y vas encima ahora le están dando más dinero a aquellos que trabajan para los políticos y que empobreciando al ciudadano común y corriente, inaceptable. Habría que despedir funcionarios públicos, habría que reducir ministerios, habría que reducir el gasto de los políticos, no aumentarlo. Pero bueno, total, nadie va a impedirlo y esto lo van a hacer porque ¿quién se va a oponer a ello? Es la triste realidad del país estatista en el que estamos. ¿Pero qué le parece esta situación? Tanto los acuerdos internacionales nuevos de Boric como las exigencias del UCI y estos nuevos bonos y subsidios a los funcionarios públicos. Todo eso comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países para otro video. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!